Hola, bienvenidos a Android 5x1 y como cada dos semanas te traigo un recopilatorio con todas esas preguntas que me puedes mandar a esta dirección de correo electrónico en vídeo o audio y en texto en arroba, aquí te agafas, twitter y también me la puedes dejar obviamente en el vídeo en cuestión, en este vídeo me puedes dejar tu pregunta en texto, si es en vídeo o en audio me las mandas a aquí te agafas arroba gmail punto com traigo varias preguntas y por fin un audio preguntas muy interesantes incluso alguna de ellas conectadas con la anterior ya ya lo comprobaréis preguntas muy muy interesantes así que abre bien los oídos abre bien los ojos prepárate porque viene el nuevo temazo ya lo habréis escuchado en varios vídeos de android 5x1 vamos a alegrar un poquito el espíritu vamos con la intro y comenzamos ya habéis parado de bailar bueno vamos con la primera que es de antonio gatz fernández tengo un galaxy grand prime y se le va rapidísimo la batería porque desde ribera del fresno un saludo no sé dónde está ribera del fresno pero un saludo a todos los no tampoco es el gentilicio bueno un saludo a todos los de tu pueblo a ver antonio sin tener el teléfono delante no te sabría decir por qué te dura tan poco la batería te voy a dar un consejo de dos consejos vale lo primero es que si utilizas facebook lo desinstales e instales facebook lite que es la versión ligera de facebook que consume muchísimo menos bueno no consume prácticamente nada y pesa a nivel de peso de ocupar memoria muy poquito y lo segundo que te voy a recomendar es que quites el brillo en automático lo pongas tú cuando quieras más brillo lo pongas tú manualmente lo quites de automático y desconectes cosas que no utilices tipo nfc bluetooth y todas todo ese tipo de conexiones también que si vas a estar conectado con wifi te vayas a las redes móviles y deshabilites el 4g 3g y te quedes en 2g que para llamadas es más que suficiente de hecho las llamadas van por 2g y tampoco te puedo decir mucho más porque ya te digo sin tener el teléfono delante no te podría dar un diagnóstico exacto me siento como el doctor house vamos con la siguiente pregunta de reinhard fong que me pone kit de gafas separados chicos es junto hola kit de gafas sería bueno ver la review del xiaomi mi note 2 yo estaría encantado pero es muy complicado con meizu por ejemplo sí que tengo contacto y me mandan los dispositivos desde españa de hecho el dispositivo tiene las certificaciones europeas y se manda con desde españa o sea no me lo mandan desde china con xiaomi es mucho más complicado de hecho no conozco a nadie que tenga contacto con xiaomi a menos que yo sepa así que es muy complicado porque incluso canales que están en china muchas veces se los tienen que mandar desde una propia tienda china porque xiaomi que como digo hasta donde yo sé no tiene contacto directo en cuanto a mandar unidades quizás con medios súper importantísimos en españa os digo que creo que no anglosajones sí pedro pedroza hola gafas buen día chicos yo entiendo la cercanía y demás pero o gui de gafas o gico jose o sea gafas es como no sé parece que sólo le des es un buen día me gafas bueno dejando en margen esto me gustaría que me ayudaras a decidir entre el g5 o el moto z play ya que están los dos al mismo precio me interesa mucho la cámara y la batería saludos desde aguas calientes méxico cuando leo aguas calientes me imagino esto pero probablemente me esté equivocando verdad bueno pedro la verdad es que fuera bromas el g5 y el moto z play me dices que quieres un dispositivo que tenga una buena cámara y una buena batería pues lo tenemos complicado porque el g5 la batería no es mejor que la de z play de hecho el g5 la batería es justita el moto el moto z play tiene una batería tremenda y el tema de la cámara la de g5 es sensiblemente mejor a la del moto z play así que me pones en un problema supongo que tú estarás también con esta duda yo elegiría el g5 por la sencilla razón de que por las dos cosas que me comentas una la puede solventar la batería es extraíble así que le podrías cambiar la batería cuando te apetezca y tener una dos tres baterías así que yo quizás me decantaría dejando en margen el tema modular me que me decantaría por el g5 jose carlos rodríguez carrillo que nos pregunta hola aquí tengo una duda he estado mirando cómo salen varios terminales y no sé me ha entrado el gusanito por cambiar mi terminal actualmente tengo el huawei asten mate 7 la pantalla me gusta igual la batería solo lo único que no me agrada es el rendimiento del terminal tú que me recomiendas cambiar el terminal o durar otro rato más con él igual me recomiendas por más o menos cinco mil pesos mexicanos cinco mil pesos mexicanos son dos 230 euros más o menos sí por 230 euros tienes luego verás que hay una pregunta que quizás ese dispositivo también te interese de la misma marca que te voy a decir ahora pero yo probablemente me encantaría por el xiaomi my max que es un poquito más grande del mate 7 que tienes ahora pero tiene una batería muy buena un rendimiento excelente una cámara normalilla un diseño que te puede gustar más te va a gustar menos lector de huellas y el rendimiento como te digo es bastante bueno así que me decantaría por ese también tiene sensor infrarrojo que no recuerdo si el mate 7 lo tenía pero bueno me decantaría por el xiaomi my max vale luego verás que hay una pregunta con un dispositivo que quizás te interese incluso incluso dependiendo de lo que busques un poco más victor manzano es esta la pregunta a la que me refería comprar un minote uno con el 801 y 3 gigas de ram por 148 a día de hoy sería un buen negocio no sé si me pesos ya sé que no me dice si encuentras ese teléfono por pesos o sea cómprame a mí 10 y me lo mandas a españa supongo que te refieres a euros dólares por 150 euros el xiaomi incluso por 200 euros este dispositivo es excelente es muy bueno tiene un muy buen procesador no es lo último pero hoy en 801 tira bastante 3 gigas de ram una cámara unas cámaras que la verdad es que pintan bastante bien son bastante buenas y un diseño que la verdad sobre todo la versión de bambú es preciosa no sé si te refieres a la versión de bambú es un teléfono muy bonito con un muy buen rendimiento yo conozco gente que a día de hoy todavía lo tiene y están encantadísimos de hecho está actualizado incluso a miwi o my ui 8 así que si sería un negociazo y tendrías un teléfono bastante bastante bueno jordi mora geek a cuál o que a qué número crees que llegará a la familia galaxy s saludos y buen vídeo bueno llegar a un momento en el que probablemente alguien en marketing le hará clic en la cabeza y decidan pues quitar la lo que es el apellido ese galaxy no creo que desaparezca nunca porque es que sería acabarse su propia tumba la verdad todo el mundo cuando piensa o se quiere comprar un samsung de hecho no dicen ni samsung me voy a comprar un galaxy tienes no tienen más que ir a una tienda de electrónica de consumo de estas grandotas y escuchar y seguro que escuchas alguien mira este galaxy no dice mira este samsung galaxy no no mira este galaxy así que desaparecerá probablemente esto desaparezca a largo plazo a medio no creo y hasta qué letra o hasta qué número mejor dicho llegará el galaxy s pues no lo sé por lo pronto sabemos que el galaxy s8 va a existir así que no sé si habrá ese nuevo se llamará vete tú a saber qué pero vamos que es una pregunta que no te podría dar una respuesta por mí que hagan lo que les dé la gana jup nos pregunta que fue antes en muy o mayo hay en muy es emotion y bueno ahora es muy antes era emotion y guay de huawei y mayo y es de xiaomi si no me equivoco fue antes xiaomi me parece que tiene como un año y medio dos años antes de hecho no recuerdo cuál fue el primer dispositivo que probé con mi wii pero fue como hace cuatro años largos vale estamos hablando de que no se conocían nada 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 la marca en occidente y emotion guay o en muay es posterior de hecho el primer dispositivo en el que probé en muy fue un huawei ascent g 510 que era malísimo y ese dispositivo es de hace unos cuatro años y algo así que si es muy por un año una cosa así la o no mi wii mi wii la versión de software la el fork de xiaomi es anterior es más antiguo que la de huawei y ya vamos a terminar con un audio que nos manda hey qué pasa gafas te saluda pavel ribadeneira desde loja ecuador te tengo un par de preguntas un tanto personales bien cómo ha cambiado tu vida después del proyecto android 5 por 1 hoy te dedicas de lleno a youtube soy un antiguo suscriptor tuyo muy muy antiguo la verdad y te vengo siguiendo desde el canal y de gafas ya sea algún par de años y por cierto tienes muy olvidado el canal saludos y cuídate muchísimo y suerte en los nuevos proyectos que te propongas a ver el tema de las preguntas que me acabas de hacer ha cambiado mi vida ha cambiado muchísimo y creo que a mejor vale si que es verdad que hay días que estoy un poco estresado porque tengo que hacer vídeos guiones revisar artículos hacer artículos y contestar algún correo preparar guiones y puede llegar a ser un poco estresante pero bueno lo bueno de ese estrés es que no te lo pone nadie es este normalmente lo puedes gestionar tú totalmente así que a mí no me presiona fernando ni me presiona ninguna marca ni me presiona nadie de hecho tengo prácticamente plena libertad de hacer lo que quiera y lo intento hacer de una forma que ni yo ni los redactores por ejemplo o fernando también pues nos estresamos ninguno y vaya todo muy bien estoy muy 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 contento no puedo vivir de esto a día de hoy no llega ni siquiera lo que es un salario medio en españa ni de broma está muy muy lejos voy cubriendo algún gasto que otro y es bastante con es bastante complicado sí que es verdad que tenía algunos ahorrillos y con eso pues más o menos voy tirando espero que esta pregunta si me la hacen a finales de 2017 pueda decir que sí que vivo no de youtube sino que que android 5 por 1 se ha convertido en un trabajo a todos los efectos y no digo nada más que si te ha gustado el vídeo ya sabes que le des un like que me dejes tu comentario en la caja de comentarios vídeo o audio a esta dirección de correo electrónico que más os puedo decir que os suscribáis y todavía no lo habéis hecho y que compartes este vídeo con toda aquella que crees que le pueda llegar a interesar o lo veis muy aburrido y le decís mira te voy a poner un vídeo de un chaval muy majo muy simpático y te vas a echar unas risas nos vemos en próximos vídeos de todo tipo ya sabéis que nadie 5 por 1 hablamos de todo tipo de tecnología android en todas sus vertientes aquí en android 5 por 1 porque soy quita gafas y prometo hacerlo